Ahora sí, es que ahí arriba no he podido, del bacheado. Bajado de Peña Escrita. Vamos a grabar de aquí al portón. Hemos bajado ya casi un par de kilómetros. ¡Brutal! ¡De loco! Por aquí hemos subido zigzagueando con la rueda delantera levantándose. ¡De loco! ¡De loco! Voy a 21, 22 por hora Dejándome las manos frenando 25 ahora Es brutal Aquella carretera que se ve al fondo Con la que va un coche De allí venimos antes del portón Habiendo pasado una rampa Al 24% Y por mucho que frene La bicicleta se lanza Este es el portón Este es el portón Ahí aparece André Vamos a echarnos la foto Vamos a echarnos una foto Alfonso que está bajando Ahí está Alfonso Alfonso mírate el culote No lo voy a tener manchado de marrón Vicente y Claudio Y yo que hace un ruido muy real La pastilla ¿Has visto fotos?